El Centro Cultural Hispanoamericano de las Altas Montañas, México-Burdos y Unchow y Más los invita a disfrutar de la Feria de la Caña que se llevará a cabo el próximo 12, 13 y 14 de noviembre en Plaza Bicentenario. En donde podrás encontrar variedad de artículos artesanales como Toritos Belmonte, Bébidas Tradicionales Leni, Miel Jans, Artesanías Muñoz, Drink Star, Biobonum, Aromatera Pialisi, Arte Huicho, Chilmoli Yolate, Buñuelo Salde, Choco, Hiali, Artesanías Urbanas Amairé, Dulces Típicos, Zumbalta, Artesanías Kler, Barro Bruñido, Yasey Yundén, Fren, Panadería de Silvia, Creaciones Bicholín. Recuerda que puedas disfrutar de todas esas artesanías a partir de las 12 horas a 19 y recuerda también portar tu cubrebocas. El Centro Cultural Hispanoamericano de las Altas Montañas, México-Burgos y Un Show y Más los invita a disfrutar de la Feria de la Caña que se llevará a cabo el próximo 12, 13 y 14 de noviembre en Plaza Bicentenario. En donde podrás encontrar variedad de artículos artesanales como Tóritos Belmonte, Bebidas Tradicionales Leni, Miel Jans, Artesanías Muñoz, Drink Star, Biobonum, Aromatera Pialisi, Arte Huicho, Chilmoli Yolate, Buñuelo Salde, Choco, Hiali, Artesanías Urbanas Amairé, Dulces Típicos, Zumbalta, Artesanías Kler, Barro Bruñido, Yasey Yundén, Fren, Panadería de Silvia, Creaciones Bicholín. Recuerda que puedas disfrutar de todas estas artesanías a partir de las 12 horas a 19 y recuerda también portar tu cubrebocas. Recuerda que puedas disfrutar de todas nuestras artesanías.